Y van todos muchachos, porque el año ya tiene la Navidad, con tantos. Se acerca Nochebuena, ya viene Navidad, se acerca Nochebuena, ya viene Navidad, ya vienen las posadas, se acerca Nochebuena, ya viene Navidad, se acerca Nochebuena, ya viene Navidad, ya vienen las posadas, que lindas estarán, los ángeles del cielo, al niño cantarán, se acerca Nochebuena, ya viene Navidad, se acerca Nochebuena, ya viene Navidad, ya vienen las posadas, que lindas estarán, los ángeles del cielo, al niño cantarán. Y dios me los matamos, y vamos, y vamos, así que déjada tu venida. Se acerca la noche buena y ya viene Navidad Se acerca la noche buena y ya viene Navidad Ya vienen las rosadas y lindas estarán Los ángeles del cielo al niño cantarán Ya viene la noche buena y ya viene Navidad Se acerca la noche buena y ya viene Navidad Ya vienen las rosadas y lindas estarán Los ángeles del cielo al niño cantarán Ya vienen los pastores, regalos caerán Madrinas, madridos, juguetes que estarán Ya vienen las rosadas y lindas estarán Los ángeles del cielo al niño cantarán Y seguimos, seguimos, seguimos en esta tarde Con mucho gozo Porque ya viene Navidad Y la barquesta se va Muy bien, así hemos cantado este tema tan especial ¡Gracias! ¡Gracias!